Yo le canto a mi pueblo Mi mapa querido, mi tierra nata Mi esperanza que en sueño Yo he revivido con este cantar Mapastepec, mi pueblo adorado Mi suelo sagrado, yo te canto a ti Mapastepec, tu cielo de estrellas Son bellas doncellas que te quieren a ti Y el mar te da su cantar Y el sol te da su calor Mapastepec, mi pueblo adorado Mi suelo sagrado, yo te canto a ti Yo le canto a mi pueblo Mi mapa querido, mi tierra nata Mi esperanza que en sueño Yo he revivido con este cantar Mapastepec, mi pueblo adorado Mi suelo sagrado, yo te canto a ti Mapastepec, tu cielo de estrellas Son bellas doncellas que te quieren a ti Y el mar te da su cantar Y el sol te da su calor Y el sol te da su calor Mapastepec, mi pueblo adorado Mi suelo sagrado, yo te canto a ti Mapastepec, mi pueblo adorado Mi suelo sagrado, yo te canto a ti Mapastepec, mi pueblo adorado